Vean ustedes, ubicados nosotros en el kilómetro 25 de la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia la zona oriental del país, específicamente en la aldea El Chahuite, de milagro, de milagro se han salvado un bus que venía repleto de migrantes. De acuerdo a los informes, eran más de 70 personas las que venían en esta unidad de transporte en la cual el conductor perdió el control luego del estallido de una llanta. Impactó en este vehículo, lo arrastró y vino a pegar en esta vivienda también una sala, un comedor que quedaron completamente destruidos. Repetimos, este aparatoso accidente de tránsito ha ocurrido en el kilómetro 25 de la carretera que de Tegucigalpa conduce hacia la zona oriental del país. Reducido a nada prácticamente estas dos habitaciones de esta vivienda, un vehículo tipo turismo que ha quedado prácticamente desecho y decenas de migrantes que salieron corriendo por los vidrios como locos, quebrando los vidrios y no fue para menos, producto de lo aparatoso que fue. Hace unos 50 metros en la parte baja de la carretera, el conductor perdió el control de esta unidad, arrastró esta unidad, este vehículo tipo turismo, hasta que vino a impactar en esta vivienda también, cuyos habitantes salieron corriendo, producto del estruendo que se escuchó luego del impacto que ha provocado. Prácticamente reducido a nada, a chatarra, este pequeño vehículo que arrastró esta unidad. Y repetimos, este vehículo, esta unidad de transporte que se conducía desde el municipio de Trojes, allá en el Paraíso, es la que perdió el control, un bus que venía repleto de migrantes y de la cual, gracias a Dios, la mano poderosa estuvo en todo momento y se han salvado de morir, se han salvado de morir estos migrantes que venían desde varios sectores de la zona o del sector sur, de América del Sur, que se conducían a bordo de esta unidad, repetimos, afortunadamente, solo daños materiales, solo daños materiales se reportan de este aparatoso accidente, repetimos, en el que un promedio de 70 migrantes se han salvado de morir. Más información desde la zona norte del país, específicamente desde Choloma, compañera, con usted.